Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. AstraZeneca tiene el 70.4% de efectividad. La noticia no es de lo mejor, pero ciertamente por los niveles de propagación actuales del coronavirus, no es una noticia del todo desalentadora, especialmente para México, que es en donde se produce ya esta vacuna, gracias al acuerdo de la Fundación Carlos Slim y el Gobierno de México con la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es importante subrayar que la fase 3 de esta vacuna se realizó en donde los niveles de propagación del virus se encontraban a la baja, por lo que es probable que al iniciar la vacunación, los datos de efectividad comiencen a subir, por lo que la efectividad del 70.4% es solo un dato preliminar, y la principal virtud de la vacuna de AstraZeneca, además de no ser una nueva tecnología como la de Pfizer y Moderna, es su fácil manejo y conservación. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. 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 EscuchaDiario.